Hablamos ahora de las filas en los surtidores en Santa Cruz que continúan, hay quejas por parte de los usuarios. Se ha visto que hay poca gasolina, uno tiene que buscar la forma donde hay, hacer una cola y a veces uno pilla colas muy largas también. ¿A cuántos surtidores ya fue? Este es el tercero, ya recién pillé con una cola no muy larga, pero he andado por tres. Usted se da cuenta que ya trata larguísima la fila, una hora y dos horas la cola. ¿Para gasolina? Para gasolina. Y no es, mire, en varios surtidores, uno, dos, tres surtidores y lo mismo, hay cola nomás. ¿Qué tiempo que usted está buscando combustible? Hace una hora, mire, que he ido, me he ido al surtidor del segundo anillo y al del tercer anillo de San Aurelio. Y no hay en el San Aurelio, no hay, en el segundo anillo la cola está larguísima. ¿A cuántos surtidores fue en busca de gasolina? Desde la villa, todo lo de la villa no tienen, el único que es este es acá nomás, que es la tres pasos al frente. ¿Cuánto va a cargar de gasolina? Lo voy a tener que llenar para no estar en este problema. ¿Y hoy por qué la fila por gasolina? Dice que allá en la revinería no hay saldo para gasolina, igual la hacen cola, como así los vehículos la hacen cola. Demora, mire, por ejemplo, acá tenemos dos citenas, una de gasolina y una de diésel, ambas citenas hacen cola allá. Entonces, ¿esta gasolina va a aguantar en este surtidor hasta la tarde? Sí, hasta la tarde tenemos.